¿Qué es el Fragmento? Los Nehalem fueron antiguos humanos de gran poder. La leyenda dice que libraron una batalla terrible cerca del templo y que sus fantasmas siguen luchando. Me siento culpable por entrar en la habitación del tío Dekar cuando no está. ¿Qué es el Fragmento? Estos campos eran preciosos. El tío Dekar me contaba historias sobre ellos cuando era pequeño. Tú y yo no somos tan distintos. Yo también albergo un gran poder en mi interior. La única diferencia es que yo no controlo el mío. Eso hay que arreglarlo. Solo me ha pasado un par de veces en la vida, cuando estaba en grave peligro. A veces siento que se avive en mi interior y... No sé, no puedo explicarlo. Tú, por favor, ¡ayúdame! ¡Van a matar a mi amiga! Los ladrones matarán a mi amiga si no hacemos algo. Rompa este candado y lo verás con tus propios ojos. ¿Para qué necesitan a tu amiga? No, no es más que la historia de un granjero, Sasha. Pero tiene una reliquia que busca a los ladrones. Te ha abandonado. ¡Entréganosla! He jurado guardar el secreto. Suelta a la chica. La reliquia es suya. ¿De verdad crees lo que dice este canalla? Muy bien, necios. Os mataremos a los dos. ¡Ay, no, monstruo! ¡Ven esta vez! ¡No escaparas de nosotros! Esto no ha terminado. El gremio de ladrones te encontrará. En la reliquia, amor mía, la escondí como me pediste. Mi padre sospecha de nosotros, pero cuando nos casemos no importará. Será pronto, ¿verdad? Claro, querida. Pronto tendremos una vida tranquila, cultivaremos y criaremos mocosos. Digo, niños. Pero antes tengo que vender la reliquia. Por desgracia, para eso tendré que partir con mi amigo. ¿Y te vienes conmigo? Sí, sí. ¿Tienes pinta de saberlo? Tienes pinta de necesitar que te echen una mano. Y yo, desde luego, no quiero quedarme aquí. ¡Ah, ahí está! ¿No te dejas a tu prometida? ¿Prometida? Tengo pinta de querer sentar la cabeza. Por cierto, me llamo Lindon. Lo que dice el libro sobre Alaric y este templo no es nada orientador. Debes de ser Alaric el guardián, el tío de que me habló de tu eterna vigilancia de este lugar. Creí que era un mito. ¿Sois nefalén? No, hace un milenio que no existen los nefalénes. Otro mito. Pretendes entrar en este templo y solo un nefalén puede hacerlo. Si recuperas las llaves de las tumbas cercanas y las usas en las puertas, comprobaremos quién y qué eres realmente. Sigue. Subiré el puente para que puedas pasar. Busca dos mausoleos en el bosque. El reposo del guerrero y la cripta de los ancestros. En su interior se encuentran las llaves del templo. No. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un monumento curioso. Antes me encantaba viajar y ver el mundo. Firmes, hermanos, y cantarán lo más a nuestro valor durante siglos. El enemigo está aquí, ¡por la gloria! ¡Eso es! ¡Por la gloria! El enemigo está aquí, ¡vamos! El enemigo está aquí, ¡por la gloria! Los muertos tienen mucha memoria, demasiada Estudié estas batallas en los libros de Caín Pero es mucho peor Es increíble, me recuerda cuando buscaba artefactos perdidos con el tío de Cardenal Si es muy difícil, me gusta ¿Qué es lo que da, con el tío de las armas? Uy, escucha la pregunta Si no vayas sin el tío de las armas Si no vayas sin el yo, me mueve Sin embargo, se llaman es un tío de las armas Si no vayas con el tío de las armas Nadie no vayas ¡Gracias! 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 ¡El templo está abierto! Entra y derrota a sus guardianes. Aunque son mis hermanos, podrán matarte en cuanto entres. ¡Nadie puede entrar en el sagrado! ¡Foltaos hermanos! ¡Foltaos hermanos! ¡Foltaos hermanos! ¡Foltaos hermanos! ¡Foltaos hermanos! ¡Foltaos joven! ¡Foltaos hermanos! ¡Foltaos hermanos! ¡Foltaos hermanos! Tu fuerza... es comparable a la de nuestros campeones. Aún dudas de tu naturaleza... Ahora, puedes acceder al lugar más agradable. No importa, tu madre pronto compartirá tu destino, Kukirin. El fragmento es mío. ¡Inundad este templo con su sangre! ¿Cómo que mi madre sufrirá mi destino? ¿Es posible que esté viva después de tantos años? Intenta distraerte. No lo permitas. Ha sido demasiado fácil. Juega con nosotros. Volvamos con el tío Dekar ahora mismo. Solo vamos un paso por delante de Magda, pero ya tenemos el segundo fragmento. Recuerdo un resplandor que se dirigía hacia un pueblo pesquero. Debe de ser Wartham. ¡Ah! ¡Brillante, querida Lea! ¡Que el barquero os lleve hasta allí! De querida Lea. Alguien como tú nunca lo entendería. Quiero ir en barca hasta Wartham. Te llevaré, pero ten cuidado. Se ve humo sobre la ciudad. Estaré rezando la ciudad. ¡Sálvese quien pueda! ¡No! Estaré rezando la ciudad. ¡Sálvese quien pueda! ¡Muérdame! Los escultores se lanzan en brazos de la muerte. ¡Marta está cerca! ¡Mira! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No corras! ¡Conseguirás que te maten! ¡Nacios! ¡No podáis arrebatarme la espada! ¡Esto no es bueno! ¡Mis siervos reducirán a esta ciudad! ¡Agenizas! Necesito más tiempo. Oigo que algo se acerca. ¡No! 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 La gente de la capilla me necesita. Voy para... Nos habéis salvado. ¡Os debemos la vida! Busco una empuñadura que cayó del cielo. Renunce con una magia intensa. ¿La has visto? La encontramos hace días. No debimos traerla aquí. Ven conmigo, Virgil la custodia. Estaremos encantados de entregártela. Vuelvo a Tristan a ver cómo está el tío Tekar. ¡Sorgen! ¡No! ¡Sorgen! ¡No! 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 Debería haberlo sabido. Debo volver a casa de Caín. Debería haberlo sabido. Debería haberlo sabido. Debería haberlo sabido. Debería haberlo sabido. La espada proviene de los altos cielos. El forastero es un ángel. Estudia el diario. En él se encuentra la verdad. Debería haberlo sabido. No te culpes. Y la culpa de la muerte de Caín es toda de Magda. Magda y su señor Belial. Leal. El diario habla de un ángel que cae de los cielos mientras las sombras se yerguen desde el abismo. El forastero es la clave de todo. No sé si es un ángel o un hombre. Pero la espada hará que recupere la memoria. Al surgir mis poderes penetré en la mente de Magda. Ha huido a las tierras altas. Puedes llegar allí por las cuevas al norte de Wartham. Cuidado. Ella te estará esperando. Que coloque todas las trampas que quiera. No la protegerán de mí.